Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos, good afternoon to everyone. Es un gusto para nosotros, del capítulo latinoamericano de la sociedad, decir las buenas venidas a todos ustedes para esta serie de webinars del año de 2022. Creo que este va a ser un año de muchos desafíos para todos nosotros. Tenemos el Congreso Mundial de Doha en agosto, en Vancouver, en Canadá, para lo cual esperamos que el máximo posible de miembros de nuestra comunidad Doha de Latinoamérica estén aptos a participar. Sabemos que muchos de ustedes, nosotros incluso, pasamos por tiempos difíciles en nuestros países para tener financiación, para viajes, para participaciones de congresos, de todo. Y les puedo garantizar que desde la parte de los organizadores centrales en Canadá, el máximo está siendo hecho para que, particularmente, estudiantes y trainees de países de Latinoamérica lo puedan tomar parte. O sea, en las próximas semanas, sino en el próximo mes, debemos anunciar posibilidades de becas de auxilio para la participación de estudiantes que tengan sus trabajos aprobados en el Congreso. Por eso les pido y les aconsejo solicitar a sus estudiantes, la gente de sus grupos, de sus laboratorios, que envíen los trabajos en el plazo que aún tenemos, de solución de los abstractos. Y desde ahí, entonces, vamos a ver lo que podemos hacer para garantizar el máximo posible de becas para los estudiantes. Entonces, en nombre del Comité Ejecutivo Latinoamericano, les doy las bienvenidas y con gusto también, por ser el mes de marzo, el mes en que celebramos toda la lucha y todas las cuestiones que las mujeres han luchado en su vida por igualdad de conocimiento, por igualdad de oportunidades, por igualdad de derechos. Es un gusto, entonces, que tenemos para este mes el webinario teniendo como poniente a la profesora Gloria Barbosa Sabanero, nuestra vicepresidenta. La profesora Gloria es graduada en químico-farmacéutico-biólogo, obtuvo su maestría y su doctorado en ciencias en la Universidad de Guanajuato, es investigadora nacional nivel 2 en México, y actualmente es investigadora en el Departamento de Ciencias Médicas de la División de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guanajuato. Es fundadora del grupo de investigación Origen Fetal de las Infermedades, donde el interés principal es el estudio de vías de escenalización, mecanismos moleculares genéticos y epigenéticos en la placenta humana, que afectan el crecimiento fetal y su asociación con factores nutricionales maternos. Su trabajo se orienta hacia la búsqueda de factores que confieren un mayor riesgo de sufrir enfermedades metabólicas en la edad adulta. Es autora de 32 publicaciones en revistas internacionales indexadas, 10 publicaciones especializadas en revistas con arbitraje y 45 publicaciones de divulgación. Ha formado 16 estudiantes de licenciatura, 21 alumnos de maestría y 13 alumnos de doctorado. Por todo este currículo y también por ser mujer, por ser la vicepresidenta de nuestro capítulo latinoamericano del Doha, que para nosotros, Gloria, es un placer tenerte como la poniente en esta tarde. En un minuto yo cambio la pantalla para la primera diapositiva de tu presentación. Solo necesito terminar de aceptar las preguntas que quieran llegar acá. Dejarte, de chacán, de chacán, de chacán, de chacán, de chacán, de chacán. Vamos, entonces. Hay micrófonos abiertos. Por favor, yo pido que todos cierren sus micrófonos y dejen apenas el micrófono de la profesora Gloria en abierto. Por favor. Gloria. Gracias. Antes que nada, quiero agradecer la presentación del doctor Antonio Marcos y la invitación a abrir esta nueva sesión de webinars del capítulo latinoamericano de Doha. Entonces, para mí es una gran oportunidad presentar un poco de lo que realizamos, de la investigación que se hace en el Departamento de Ciencias Médicas de la Universidad de Guanajuato en México, ¿sí? Y, bueno, pues, dado nuestro inconveniente técnico de que no puedo hacer la presentación, yo voy a estar molestando por ahí al doctor Marcos para pasar las diapositivas. Entonces, si me pudieras dar la siguiente, por favor. Muy bien. Pues, entonces, ya entrando en materia, sabemos que el concepto Doha nos establece que van a existir diferentes factores ambientales que pueden estar condicionando o generando efectos permanentes en la estructura y el metabolismo de un individuo. Estos factores van a tener efectos si logran incidir en ventanas críticas del desarrollo como pueden ser periodos periconcepcionales, la gestación o bien en la lactancia. Y, entonces, estas condiciones adversas pueden dar lugar a una programación metabólica. ¿En qué sentido? Pues, sobre todo, pueden hacer una programación para el estado de salud o bien de enfermedad de ese individuo durante su vida adulta. Si me pasas la siguiente, por favor. Son muchísimos los factores que se conocen que pueden dar esta programación, ¿sí? Podemos ver aquí en la lámina o la imagen del lado izquierdo que hay diferentes factores químicos como puede ser el humo del tabaco, los pesticidas, contaminantes ambientales, disruptores endócrinos e incluso la nutrición es un factor que puede programar el desarrollo del feto. Y, también, por ejemplo, el estrés, el estrés materno. Entonces, varias de estas condiciones van a afectar el fenotipo durante el desarrollo y dar ese mayor riesgo para enfermedades en la vida adulta. La siguiente, por favor. Y hay numerosas variables maternas o condicionantes maternas que pueden dar esta programación. Aquí observamos a una mujer embarazada cuyo tiene en su vientre a un feto y ese feto está rodeado, está protegido por la placenta, ¿sí? Entonces, dependiendo de las condiciones maternas, pues vamos a tener un diferente desenlace. Del lado izquierdo podemos observar condiciones maternas que puede sufrir como pueden ser desnutrición, el estrés materno, la preeclampsia, la diabetes tipo 1 y estas condiciones van a modificar a la placenta, ¿sí? Y modifican diferentes aspectos como puede ser su tamaño, la morfología, el flujo sanguíneo, la expresión de los transportadores de nutrientes, en fin. Van a modificar estas condiciones maternas, modifican el metabolismo general de la placenta. Y esto, por supuesto, va a tener un fuerte impacto en el crecimiento y desarrollo fetal. Pueden afectar esas condiciones, pueden afectar el crecimiento y el metabolismo general de ese feto, ¿sí? Y esto da origen a esta mujer con estas condiciones maternas, puede dar origen a un bebé pequeño para la edad gestacional, como se observa el bebé más pequeñito que está en la parte media de la lámina, ese bebé o conocido como SGA, pequeño para la edad gestacional, en su vida adulta tendrá un mayor riesgo para sufrir presión elevada, resistencia a insulina, incrementada adiposidad o bien disminución de células beta. También, si la mujer sufre otras condiciones que se pueden observar en la parte inferior del lado izquierdo de la lámina, si la mujer sufre resistencia a insulina, obesidad o una sobrenutrición o diabetes tipo 2, nuevamente estas condiciones van a afectar el metabolismo placentario y ello afectar el metabolismo fetal, dando lugar o pudiendo esta mujer dar lugar a un recién nacido grande para la edad gestacional, que es el bebé que se observa de mayor tamaño y que también estos bebés grandes para la edad gestacional o LGA tienen un riesgo para desarrollar enfermedades en la vida adulta o problemas metabólicos, como cuáles, pues problemas en la fertilidad, síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares y obesidad. Si me puedes pasar la siguiente, por favor. Entonces, es difícil de entre tantas condiciones maternas, de entre tantos factores ambientales que inciden sobre un feto, pues es difícil reconocer cuándo se ha visto sometido a condiciones adversas. Y entonces, actualmente, se utiliza un marcador indirecto que es el peso al nacimiento. Sabemos desde hace muchos años que el peso al nacimiento tiene un fuerte impacto en la sobrevivencia neonatal e infantil, pero actualmente se reconoce que el peso al nacimiento nos habla de un ambiente intruterino adverso. Nos puede dar un indicio de que ese recién nacido tiene mayor susceptibilidad para desarrollar enfermedades complejas. En resumen, el peso al nacimiento nos habla de la salud durante la vida adulta, o es un indicio de la salud que ese individuo va a tener en su vida adulta. Y entonces, en base a este marcador, en base al peso al nacimiento, pues podemos clasificar a los recién nacidos, como se observa aquí en la parte inferior, en tres condiciones de peso al nacimiento. Los pequeños para la edad gestacional, que son los SGA, los adecuados para la edad gestacional, o también llamados bebés AGA, y los grandes para la edad gestacional o recién nacidos, LGEAS. Entonces, esta clasificación la hacemos en base al peso al nacimiento, a la edad gestacional y al sexo del recién nacido. Si me puedes pasar la siguiente, por favor. Entonces, decíamos que estos extremos del peso al nacimiento se asocian con diferentes enfermedades. Por ejemplo, los pequeños para la edad gestacional tienen mayor riesgo de desarrollar síndrome metabólico, obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y renales, dislipidemias y alteraciones en el neurodesarrollo. Pero no solo el peso bajo al nacimiento condiciona un mayor riesgo de enfermedades en la vida adulta. Ya decíamos que también el peso, un recién nacido grande para la edad gestacional, como es el LGA, pues va a tener un riesgo de desarrollar obesidad, síndrome de ovario poliquístico, si es un recién nacido femenino, y también riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares o diferentes tipos de cáncer, como puede ser cáncer de mama, cáncer de próstata y leucemias. Entonces, son numerosos los factores que pueden dar lugar a esta programación metabólica. Uno de esos factores ambientales que programa al feto, pues es la nutrición. Lo programa y afecta su crecimiento y su desarrollo. Y hay numerosos trabajos en la literatura que describen que diferentes factores nutricionales pueden tener este impacto en el crecimiento y desarrollo fetal. Por ejemplo, se ha visto en modelos animales donde, en particular una ratita que se somete a una dieta libre de grasas, se ve que la descendencia de esta ratita tiene menor crecimiento, tiene diferentes desórdenes, diferentes afectaciones, pero una de ellas muy importante en la fertilidad. Son animalitos que no se pueden reproducir, ¿sí? Entonces, estamos viendo por numerosos reportes que componentes de las grasas son requeridos para un buen crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, los lípidos, ¿sí? Los lípidos, ya sea triglicéridos, ésteres de colesterol, fosfolípidos, que contienen ácidos grasos, en su mayoría ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, pues son muy importantes para el desarrollo fetal. Sí, ya sabemos por qué, pues contribuyen, pues sobre todo a la estructura de las células, al desarrollo cerebral, en fin, participan en una gran cantidad de vías metabólicas, etc. Entonces, alteraciones en el suplemento de ácidos grasos maternos hacia el feto se relaciona con diferentes patologías. Y está esto descrito en la literatura, pues, por ejemplo, con diabetes mellitus gestacional, preeclampsia, retardo del crecimiento introterino. Y entonces, el feto... Perdón, si me puedes pasar la siguiente, perdón, la anterior. Entonces, el feto tiene que obtener estos nutrientes, los ácidos grasos, de la circulación materna. ¿Por qué? Pues porque el feto es incapaz de sintetizar ácidos grasos. Entonces, se requiere que a través de la dieta materna se haga la ingesta de estos ácidos grasos y vía la placenta sean llevados al feto en desarrollo. Esto para que tenga un adecuado crecimiento. Si me pasas la siguiente, por favor. Entonces, la placenta, estamos viendo que es un medio de comunicación entre la madre y el feto, pero además, de manera muy importante, es determinante para el buen desarrollo fetal. ¿Por qué? Pues recibe una gama de señales, como pueden ser hormonas, como pueden ser factores de crecimiento y los nutrientes. Los nutrientes impactan en la fisiología placentaria, modulan estos nutrientes el metabolismo placentario y, en consecuencia, se modula el crecimiento y el desarrollo fetal. Entonces, la placenta es un medio de programación. Y no solo es importante, en este aspecto, nutrición DOHA, no solo es importante este mecanismo de transferencia de los nutrientes vía placenta. También es muy importante la cantidad, por ejemplo, de las proteínas transportadoras especializadas para justo movilizar estos micronutrientos. Si me puedes pasar la siguiente. Aquí podemos observar, en la imagen de la parte inferior, tenemos un esquema del cinciotrofoblasto placentario y podemos ver hacia su lado izquierdo lo que sería la membrana microbellosa y que sería básicamente la cara materna y tenemos hacia el lado derecho lo que sería la membrana basal. En ambas caras de este cinciotrofoblasto, tenemos la expresión de los transportadores de nutrientes que van a movilizar estos sustratos, como puede ser glucosa, que vemos ahí en una figurita rosa. Tenemos los transportadores GLUT, que son los que movilizan glucosa hacia el feto. Tenemos en color verde los transportadores de aminoácidos que justo van a movilizar a los aminoácidos de circulación materna hacia el feto y los transportadores de ácido graso se observan en amarillo y son algunos de los mecanismos por los cuales estos micronutrientos pasan hacia el feto para ayudar a su buen crecimiento y desarrollo. La siguiente, por favor. Hablando de los transportadores de ácidos grasos, en particular FATP1 y FATP4, nos han interesado en nuestro grupo de trabajo porque son transportadores que tienen actividad de acilcoenzima acintetaz. Esto lo que hace es que estos transportadores pueden convertir a los ácidos grasos en metabolitos de acilcoenzima A y con esto se previene el flujo de estos ácidos grasos. Entonces, son muy importantes para el desarrollo fetal. Y se ha reportado que existe sobreexpresión placentaria de estos transportadores relacionada a un incremento en la internalización de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga. ¿Qué evidencias tenemos en la literatura? Bueno, pues por ejemplo, en la primera línea pueden observar un estudio donde en un modelo animal que fue sometido a una dieta alta en grasa, la expresión de estos transportadores se encuentra elevada, sobre todo a mitad de la gestación, que es cuando mayor requerimiento de ácidos grasos se tiene. Entonces, estos transportadores, o sea, la dieta materna, en este caso fue una dieta alta en grasa, podría estar modulando la expresión de estos transportadores de ácidos grasos. En la segunda línea vemos otro estudio, también en modelo animal, donde se ha visto que en placenta de cabras obesas se encuentra un incremento de estos transportadores. Y ese aumento de la expresión placentaria de estos transportadores se asocia con un incremento en la adiposidad de la descendencia y un sobrecrecimiento en esa descendencia. Nuevamente, dando evidencia de que el metabolismo materno, quizá la nutrición materna, tiene impacto o puede modular la expresión de estos transportadores en placenta. Y hay pocos estudios en humano. En la última línea les pongo un estudio donde se evaluó la expresión del transportador FATP4 en placenta de mujeres obesas. Ahí se encontró que hay una disminución de la expresión de este transportador. Entonces, pues fue de interés de nuestro grupo evaluar la expresión de este transportador en placentas de recién nacidos en los extremos de peso del nacimiento y compararlos con los recién nacidos de peso normal. Como un primer acercamiento a este enfoque nutrición DOHAT, pues nos dimos a la tarea de evaluar ingesta nutricional de micronutrimentos porque no solo es importante el mecanismo por el cual se transfieren los nutrientes hacia el feto. Por ejemplo, los transportadores placentarios. Pueden estar ahí los transportadores, pueden estar en cantidad suficiente y pueden estar con una actividad normal movilizando nutrientes de la madre hacia el feto, pero ¿qué tal? Y la madre no está ingiriendo una cantidad adecuada de nutrientes. Entonces, el primer acercamiento fue a evaluar la ingesta de micronutrimentos. Si me puedes pasar la siguiente. Entonces, esto se hizo una investigación cualitativa donde básicamente se evaluaron hábitos nutricionales, consumo de alimentos, con un enfoque a la ingesta de micronutrimentos maternos. Y queríamos ver o buscamos la asociación de esta ingesta de micronutrimentos con variables importantes para el crecimiento y desarrollo fetal. ¿Qué encontramos? Les muestro aquí en la parte inferior. Encontramos una correlación de diferentes micronutrimentos como el ácido linoleico y vitamina D12 con el peso al nacimiento. También la vitamina D12 se asoció con la longitud al nacimiento. Y el ácido araquidónico DHA y biotina fueron asociados al peso placentario. Entonces, quiero recalcar nuevamente esto es solo un reporte de la ingesta de micronutrimentos que estaban teniendo las madres. Entonces, estos resultados nos invitaban pues a hacer la cuantificación. hacer la cuantificación de estos micronutrimentos y también evaluar los transportadores y la expresión de los transportadores placentarios. En particular, en este estudio solo mostraré resultados del transportador FATP4. Si me puedes pasar la siguiente, por favor. ¿Qué hicimos en esto para ello? Bueno, pues hicimos un estudio en sección transversal en mujeres clínicamente sanas de 18 a 35 años de edad no presentaban obesidad. Se tomaron datos clínicos y antropométricos tanto de las madres como de los recién nacidos y si le das el siguiente clic, por favor, pudimos este otro más, por favor, pudimos este tomar diferente tipo de muestras como son sangre materna para evaluar el perfil metabólico, lo que es glucosa, hemoglobina glicada, el perfil de lípidos y para cuantificar ahí los niveles de micronutrimentos maternos. También tomamos sangre de cordón umbilical para evaluar glucosa y perfil de lípidos y tomamos una biopsia de placenta para evaluar ahí los transportadores, en particular FATP4 mediante el método de Western Blood. Si me pasan la siguiente, por favor, en esta tabla les muestro las características antropométricas y bioquímicas de las madres. Como pueden observar, están clasificadas por el peso al nacimiento de sus recién nacidos. En la primera columna están los datos de las madres de recién nacidos pequeños para la edad gestacional. A la mitad de la columna intermedia vemos los datos de las madres para los recién nacidos adecuados para la edad gestacional y en la tercera columna vemos los datos de las madres de los grandes para la edad gestacional. Como pueden observar en la parte intermedia y baja de la tabla, no hay diferencias en las variables metabólicas de estos tres grupos de madres y no hay diferencia en glucosa, en hemoglobina glicada, triglicéridos, colesterol, HDL y LDL. Las únicas diferencias que encontramos fue en el peso pregestacional y en el índice de masa corporal pregestacional y encontramos o pueden observar ahí que fueron mayores en el grupo de madres que tuvieron recién nacidos grandes para la edad gestacional. Entonces, esas fueron las únicas diferencias. Si me pasas la siguiente, por favor, aquí les muestro las características de los recién nacidos. Fueron clasificados, como se puede ver ahí, por el peso al nacimiento, los pequeños para la edad gestacional, SGA, adecuados para la edad gestacional, HGAS, y los grandes para la edad gestacional, LGAS. Estos, por esta forma en que se generaron los grupos, pues las diferencias esperadas justo eran en la antropometría. Podemos observar aquí que los grupos son diferentes en el peso al nacimiento, los perímetros cefálico, torácico, abdominal y el peso, perdón, la longitud al nacimiento. también observamos que fueron diferentes los grupos en el peso placentario y en la edad gestacional, ¿sí? Estos, estas variables fueron mayores siempre en el grupo de recién nacidos grandes para la edad gestacional, como era de esperarse. Si me pasas la siguiente, por favor. además encontramos como ha sido cortado para otros estudios de otras poblaciones que hay una asociación positiva entre el peso placentario y el peso al nacimiento. Es decir, a mayor peso de la placenta vamos a tener recién nacidos con mayor peso, ¿sí? Si me pasas la siguiente, bueno, pues de aquí nos fuimos a hacer la cuantificación de micronutrimentos materno, se ve en especial de ácidos grasos maternos por cromatografía de gases. Entonces partimos del suero materno que se leofiliza, se hace una extracción orgánica para separar los ácidos grasos y estas muestras se preparan para cromatografía de gases. En la siguiente diapositiva les muestro cómo encontramos los niveles de estos ácidos grasos. En primer lugar, al lado izquierdo, están los niveles de niveles séricos de ácido palmítico y ustedes pueden ver que no hay diferencias entre los grupos, ¿sí? Y al lado derecho observan los niveles de ácido linoleico materno y no es diferente entre las madres de los diferentes grupos. Entonces, en estos dos ácidos grasos no encontramos diferencia. Sin embargo, si me pasas la siguiente, por favor, tenemos aquí los niveles de DHA séricos maternos. ¿Qué observamos? Ustedes pueden ver ahí que los niveles de DHA son mayores en el suero de madres que dieron a luz a pequeños para la edad gestacional, ¿sí? Y la siguiente, por favor. También encontramos diferencias en los niveles de ácido araquidónico materno. Pueden ver ahí el grupo de madres que dieron a luz a recién nacidos grandes para la edad gestacional tienen mayores niveles de ácido araquidónico a diferencia del grupo de mujeres que dieron a luz a bebés ADA o SGA. ¿Sí? Y dado que, la siguiente, por favor, dado que estos, estamos planteando que estos ácidos grasos son importantes para el crecimiento, pues nos interesó evaluar su asociación con variables importantes del desarrollo fetal. Y encontramos que de manera importante el ácido araquidónico materno se asocia positivamente con el peso al nacimiento. a mayor nivel de ácido araquidónico en la madre, sus recién nacidos tendrán mayor peso. ¿Sí? Y si me pasas la siguiente, por favor. Como les había comentado, también, pues es importante evaluar la expresión de los transportadores, justo de las moléculas que movilizarán estos ácidos grasos de la madre hacia el feto. Y vemos aquí, esto fue hecho mediante la técnica de Westerblot, podemos ver aquí la expresión del transportador FATP4 en placentas de los tres grupos de peso al nacimiento. Observamos que tanto el grupo de peso bajo al nacimiento como los grandes para la edad gestacional tienen menores niveles de esta proteína transportadora de FATP4 en placenta respecto al grupo al grupo ADA. Dado que este transportador está reportado que moviliza ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga y de manera preferencial DHA, nos interesó evaluar si existía una asociación justo con los niveles de DHA maternos. Si me pasas la siguiente por favor y pueden observar aquí justo encontramos que hay una asociación negativa entre el nivel de DHA materno y la expresión de FATP4 placentaria. Es decir, a mayores niveles de DHA en las madres esto va a estar asociado con una menor expresión de la proteína transportadora placentaria FATP4. Estos resultados nos sugiere que esta proteína puede ser importante para el crecimiento fetal. ¿Por qué? Porque si recuerdan en una diapositiva unas diapositivas anteriores mostraba que las mamás de peso que tienen bebés de peso bajo al nacimiento son las mamás que mayores niveles de DHA tienen. Entonces es probable que ese ácido brazo no se esté movilizando adecuadamente hacia el feto o en las cantidades suficientes dado que hay poca cantidad de ese transportador en esas placentas. Y entonces bueno, eso es algo que nos sugieren estos resultados. Otros de los micronutrimentos que habían mostrado tener una asociación su consumo materno había tenido una asociación con variables importantes para el desarrollo fetal pues habían sido vitaminas como vitamina B12 y biotina. Entonces también nos enfocamos a cuantificarlas. Si me pasas la siguiente por favor. Aquí les muestro que encontramos una asociación de vitamina B12 en materna con la antropometría del recién nacido. Para biotina no encontramos asociaciones con variables importantes del desarrollo fetal. Pero en cuanto a vitamina B12 que observamos pueden ver ustedes que hay asociación con el peso al nacimiento con la longitud al nacimiento con circunferencia cefálica torácica abdominal y con el peso placentario. Esto ya ha sido reportado para otras poblaciones por ejemplo la referencia superior lo que indica es resultados que se encontraron para una población anglosajona donde a mayor perdón a menor nivel de vitamina B12 de la madre esto va a estar asociado con un peso del recién nacido más grande. Y bueno los autores plantean que esto puede ser mediado por el índice de masa corporal también no ha sido observado únicamente en humanos sino también se han creado modelos animales que han encontrado resultados similares por ejemplo a un modelo animal que se somete a un estrés nutricional mediante un ayuno se ha visto que esta condición de estrés nutricional donde hay carencia de varios micronutrimentos entre ellos vitaminas esto condiciona a un incremento en el peso en el peso placentario ¿sí? Entonces bueno es algo que va nuestros resultados van acorde con algunos publicados en la literatura si me pasas la siguiente por favor ¿qué podemos concluir de estos de este estudio? Bueno que hay una expresión diferencial del transportador FATP4 en placenta dependiendo del peso al nacimiento de los recién nacidos también tanto el ácido araquidónico como la vitamina B12 los resultados que encontramos en este trabajo al estar asociados con el peso al nacimiento o con la antropometría neonatal nos llevan a sugerir que pueden ser micronutrientes importantes para la programación metabólica fetal DHA también dado que encontramos que los niveles maternos se asocian con la expresión placentaria de FATP4 pues esos resultados nos llevan a pensar que esta proteína puede ser determinante para el crecimiento fetal entonces bueno más que darnos respuesta a estos hallazgos que les muestro pues nos dejan muchas preguntas y nos abren un área de oportunidad queremos hacer ahora varios trabajos en relación a la ingesta de micronutrientos y poder hacer una evaluación de la repercusión que tienen estos niveles de la ingesta en relación a la salud de la descendencia si me pasas la siguiente por favor pues no me queda más que agradecer a los organismos que financiaron estos trabajos como es la convocatoria institucional de la universidad de Guanajuato el consejo nacional de ciencia y tecnología mexicanos y un agradecimiento especial para las instituciones de salud que nos abren las puertas para realizar estos trabajos ya que bueno nosotros en la universidad no tenemos un hospital universitario como tal entonces acudimos a hospitales públicos para realizar estas investigaciones y bueno un agradecimiento en particular a los alumnos que han participado en este estudio Gloria Celina Lucero y Juan Antonio de licenciatura maestra y doctorado y a dos colaboradoras que han participado activamente para realizar estos estudios que son la doctora Marta Isabel y la doctora María Luisa Lazo pues de mi parte muchas gracias y estoy atenta a sus comentarios Gloria muchas gracias muchísimas gracias por tu presentación bueno en gran presentación estoy cierto que todos están muy excitados con los datos y las ideas que propusiste y así estamos abiertos entonces para preguntas a quien le le interesar hacer preguntas a la doctora Doloria por favor que bueno se puede pronunciar por el chat o simplemente en orden abrir sus micrófonos y hablar directamente por favor adelante doctora Miriam Antoniet un placer y un gusto tenerte acá por favor adelante con tu pregunta la muteada la 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 un gusto enorme estar compartiendo esta reunión y un agradecimiento especial a la profesora Sabanero por la excelente presentación me queda una duda la proteína transportadora está regulada por los niveles de DHA o qué es lo que pasa que madres con altos niveles de DHA que es lo que uno intenta asegurar tiene como consecuencias niños pequeños para la edad gestacional sí muy interesante la pregunta la respuesta es no se sabe en estos en estos trabajos no lo no lo evidenciamos hay una una asociación es de estamos estamos viendo de de que hay asociación pero no estamos viendo como tal un efecto o sea tendríamos que hacer un un modelo un modelo animal o incluso un estudio clínico interviniendo dando DHA y evaluando si esto ocurre en la placenta no si de verdad el único ajuste que hagamos que fuera dar una dieta rica en DHA es capaz de modular la expresión de este transportador por eso decía con mucho énfasis los resultados sugieren sugieren que podría ser un un mecanismo por el cual se esté modulando la expresión de transportadores y este la nutrición pero eso se sabe desde hace mucho tiempo o sea la nutrición afecta el desarrollo fetal pero somos un poquito más más puntuales en decir micronutrimentos maternos ciertos micronutrimentos maternos pueden dar esa programación pueden modular el crecimiento fetal y lo estamos viendo por ejemplo DHA araquidónico tienen ciertas asociaciones que sería muy interesante investigar en un estudio de intervención pero la respuesta es no lo sé muchas gracias gracias Gloria gracias Miriam por favor alguien gustaría hacer la pregunta una pregunta por el micrófono sino yo paso a leerlo las preguntas que están en el chat entonces sigo con la pregunta por favor Paula adelante buenas tardes hola buenas tardes felicitaciones Gloria por tu presentación quería preguntarte en relación a DHA como midieron DHA y tienen la expuesta alimentaria encontraron una correlación entre lo que las señoras relatan comer y los niveles que encontraron en las mujeres las fuentes de DHA relacionadas con los niveles hay una correlación si este que buena que buena pregunta Paula este es algo algo interesante que que hemos estado analizando si encontramos una correlación entre la la ingesta de DHA con el peso placentario si con el peso el peso placentario si entonces eso ese sí eso eso se comprobaría a mayor peso placentario tendríamos bueno si está el peso placentario el DHA podría estar afectando entonces el peso el peso para una condición de salud o enfermedad y el DHA encontramos acá ya cuando hicimos la cuantificación encontramos que un mecanismo por por el cual el 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 la 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 ingesta materna regula la es capaz de regular la expresión del transportador no sé si contesté la pregunta pero si hay asociaciones no mi pregunta era otra mi pregunta es porque tú al principio hiciste una encuesta alimentaria cierto de donde tomaste las valores de las fuentes de DHA y luego lo midieron por cromatografía de gases midieron los niveles de DHA la pregunta es las mujeres que en la encuesta de acuerdo a sus fuentes de ingesta ustedes calcularon que tenían mayores niveles o menores niveles de DHA calculados por la ingesta comparado con aquellos valores ya determinados bioquímicamente hay una correlación o sea la pregunta en el fondo es las encuestas alimentarias que ustedes hicieron en México que es una fuente gigante de información a nivel poblacional ¿se correlaciona con los niveles bioquímicos de estos nutrientes en el plasma de las mamás? esa es la pregunta ok aquí hay un detalle tenemos dos cortes diferentes ese es el problema tenemos una corte con la cual se le aplicaron los cuestionarios nutricionales y otra corte diferente a la que se le hizo la cuantificación de ácidos grasos entonces tendríamos que hacer para evaluar si hay esta correlación tendríamos que hacerlo en una sola corte pero si algo que era lo que yo resaltaba con lo que comentaba es que si se vieron por cuestionarios se vio que hay asociación de la ingesta materna de DHA con variables importantes para el desarrollo fetal que es el peso placentario y también al hacer la cuantificación el DHA parece estar determinando la expresión del transportador y ello podría determinar el desarrollo fetal entonces no es la misma corte tenemos que hacer otro tipo de estudios para contestar tu pregunta gracias 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 bueno mientras alguien llevando su mano hacer una pregunta yo sigo entonces Gloria hay muchos comentarios de felicitaciones de congratulaciones por tu presentación melecha el profesor Egberto Mora del río te pregunta cuál es la prevalencia de carencia de vitamina B12 en México y si quiere algún tipo de suplementación allá la respuesta es no lo sé no tengo la cifra de prevalencia de carencia de vitamina B12 lo que sí puedo comentar que hay varios reportes en la literatura que han encontrado que los niveles de vitamina B12 se encuentran elevados elevados en mujeres embarazadas y que esto puede ser por debido a que tenemos muchos muchos alimentos suplementados con vitamina B12 no es el caso exclusivo de México para varios países se sabe que la leche que diferentes alimentos están suplementados con B12 entonces bueno hay que hay que hacer creo yo un un manejo adecuado de estas suplementaciones porque aquí en México lo único que yo tengo de datos déjenme recuerdo de este estudio que hicimos es que no encontramos carencia de vitamina B12 al contrario se encuentra muy por arriba no recuerdo cuánto cuántas veces pero era algo así como más de 10 veces por arriba del valor recomendado para la población embarazada perdón para una población general porque no hay una recomendación como tal para embarazadas entonces eso es lo que lo que podría comentar creo que no hay carencia de vitamina B12 en la población mexicana no en nuestro grupo de estudio Gloria no tenemos evidencia como tal nosotros bueno en estos estudios que hicimos no pero los valores que tiene nuestra población si son superiores a lo recomendado eso sería lo único que podría comentar sería muy interesante probar que eso está afectando el desarrollo fetal positiva o negativamente ¿no? muchas gracias al contrario obrigado muy obrigado querido bueno siguiendo con las preguntas que están en el chat Liliana Cáceres Sánchez comenta me queda la duda de que pudo haber pasado con esas madres con altos niveles de DHA y hijos con poca proteína gráfica de una de las últimas diapositivas no sé si comprendiste Gloria lo que comenta Liliana no de manera completa este que pudo haber pasado en cuanto a la proteína o sea tenemos que el DHA está asociado con FATP4 que es el transportador que transporta preferentemente DHA entonces la sugerencia sería por estos estudios es que quizá la madre está comiendo adecuadamente tiene niveles adecuados de DHA en suero porque lo encontramos elevado pero ese DHA no se puede llevar hasta el feto de una manera adecuada porque uno de los mecanismos o una de las vías por las cuales el DHA se pasa de la madre al feto pues es vía FATP4 de placenta entonces puede estar puede estar el puede ser que el transportador lo encontramos lo encontramos en menor cantidad y por lo tanto esta menor cantidad de FATP4 es lo que pudiera impedir el transporte adecuado hacia la madre pero no hay que perder de la madre hacia el feto pero no hay que perder de vista solo evaluamos la expresión del transportador son proteínas que tenemos que medir actividad porque puede estar ahí en mayor o menor cantidad del transportador pero funcionar perfectamente si está en pequeña cantidad o trabajar al máximo para suplir esa carencia de cantidad pero es algo que no hemos hecho si hemos evaluado solo la cantidad la expresión proteica del transportador nos faltaría ver qué tan adecuadamente es esa transferencia de DHA de la madre hacia el feto y evaluar otros mecanismos porque no es el único mecanismo por el cual se transfiere DHA al feto no sé si contesté la pregunta bueno gracias gloria elena por favor querida adelante gracias bueno primero que nada gloria gran felicitación por tu presentación trabajo muy interesante y nos llevaste de lo muy general a tu trabajo tan bonito tengo dos preguntas una si de pura casualidad tienen alguna relación o estudio de metimorfismo sexual como para ver si afectó más a las placentas de niños que de niñas o al revés segundo nosotros tenemos un trabajo con ratas obesas a las cuales alimentadas con una dieta alta en grasa manteca de grasa y se le suplementó durante el embarazo y la lactancia con DHA yo te puedo contar que nuestra leche de nuestras ratas de madres que son alimentadas con una dieta alta en manteca de grasa su concentración de DHA se disminuye y bueno ya hicimos estudios neurológicos y todo y entonces con la suplementación con el DHA se equilibra y sobre todo la relación omega 6 omega 3 y la lactidónica o sea todas las relaciones y con esto se mejora algunos estudios negativos de conducta por parte de las crías de madres obesas y cuando la suplementamos con DHA la mamá se recupera un poco lo interesante aquí es en las madres controles las madres controles que son suplementadas con DHA no tenían esta deficiencia entonces tenemos en la leche no sé en la placenta pero en la leche una subida y ahí es donde vemos el dimorfismo sexual por eso la pregunta de si ustedes de pura casualidad dieron alguna diferencia entre niños y niñas si esta pregunta también es muy interesante Elena gracias por ello bueno no hemos evaluado únicamente los transportadores de ácidos grasos también nos hemos enfocado a estudiar transportadores de glucosa transportadores de aminoácidos y diferentes y bueno los FATPs de ácidos grasos y no hemos encontrado diferencias por el sexo del neonato en la expresión de los transportadores en la placenta ¿qué es lo que encontramos en relación por ejemplo a DHA? sabemos que este o por los resultados que les mostré el DHA está elevado en en las madres de que tienen bebés pequeños para la edad gestacional pero cuando hacemos un análisis por sexo encontramos que ese esa subida o ese mayor nivel de DHA que encontramos en las madres básicamente se le atribuye a las madres que dan a luz a niños si esto lo comparamos con las madres que dan a luz a niñas la mayoría de las mujeres que tienen esa elevada concentración de DHA sérica pues son madres que dieron a luz a niños eso es lo único que hemos encontrado en relación a dimorfismo sexual hasta ahí gracias al contrario gracias gracias Elena bueno seguindo con las preguntas del chat Gloria tenemos tiempo para más dos preguntas entonces voy a leerlas bueno primero un comentario de Auríl Arevalo que te dice entonces el estudio bueno primero te congratula y entonces el estudio presentado se realizó de mujeres sanas sería interesante explorar el comportamiento de mujeres de los extremos desnutridas y obesas saludos desde Linkap en Guatemala buenísimo saber que tenemos estudiantes profesores de Guatemala acá con nosotros y entonces Erika Chavira Suárez comenta muchas felices bueno Erika ¿quieres hacer tu pregunta directamente? muchas gracias Marcos gracias hola Gloria un abrazo muy bonita tu presentación y a mí ya sabes que me entusiasma mucho la parte de crecimiento fetal y todo lo que implica la función placentaria entonces yo creo que falta mucha información al respecto de micronutrimentos en la dieta la suplementación un poco con lo que se aborda pero redondeando lo del tema del DOHA yo quisiera saber si tienen ustedes pensados no nada más a evaluar la dieta ¿no? los componentes y micronutrientos suplementación sino también cómo se está canalizando el metabolismo del recién nacido porque nosotros tenemos datos ¿no? de los niños ¿no? en una corte de la Ciudad de México y estamos viendo que la dieta la dieta de la mujer embarazada si está influyendo en no nada más el crecimiento a nivel fetal sino ya en el recién nacido y en los primeros años de vida ¿no? metabólicamente se están encontrando hay diferentes perfiles metabólicos en los niños ¿no? en los infantes en los primeros años de vida entonces no sé Gloria si tú estás pensando también poder caracterizar esa parte ¿no? si si es algo que hemos querido hacer ya hace un largo tiempo no lo hemos concretado pero si nos interesa mucho como comentaba al final en las conclusiones hacer estudios de seguimiento o sea no solamente monitorear la nutrición materna que ese sería como el pre luego monitorear transportadores en placenta que sería la parte intermedia y la parte post que sería al niño bueno desde el recién nacido a los primeros años de vida ver cómo está cambiando o cómo se asocia la nutrición materna con el metabolismo placentario y el metabolismo en los primeros años de vida y si lo que queremos hacer por ahí platicamos ya más en corto este contigo para para poder hacer algo no hemos logrado hacer esa cadenita del pre durante y posterior porque si se requiere un equipo grande un equipo grande de trabajo y bueno pues quizá podemos hacer alianzas no para para lograrlo sabes que encantada encantada y claro que sí no en comunicación gracias Gloria bueno gracias gracias bueno yo voy a hacer una última pregunta porque estamos intentando mantener ahí un tiempo total de sesión alrededor de una hora va a haber otras preguntas que están en el chat que después yo las paso a la profesora Gloria y les puede contestar directamente por correo si entonces yo voy a hacer ahora una pregunta dejada por la profesora Carla Dalmas de Brasil que te pregunte entonces primero te felicita Gloria y te pregunte entonces si ¿viste alguna relación entre los niveles de FTP4 y la ganancia de peso de las madres a largo del embarazo si hay alguna correlación en eso se puede comentar si no no lo no encontramos una correlación con la ganancia de peso en el la ganancia de peso durante el embarazo no se encontró y lo hemos hecho en diferentes cortes y no no lo hemos no lo hemos encontrado perdón Marcos creo que había quedado pendiente la pregunta de de nuestra compañera de Guatemala ya no la recuerdo como para comentar de Michelle es de Michelle perdón yo vi yo vi un comentario de de Aida Agujín que es una estudiante de Guatemala estudiante de nutrición en Guatemala muy interesante bien explicada su presentación doctora soy estudiante de nutrición en Guatemala y aprendí muchísimo hoy muchas gracias Aida por estar con nosotros y bueno a ver si bueno y de Michelle dije excelente trabajo doctora Sabanero por favor comparte tus papers para que podamos leerlos y citarlos en nuestro trabajo entonces también felicita yo había visto que Paola Casanero había llevado a su mano Paola ¿quieres hablar? si todavía hay un minuto un comentario el concepto de niños pequeños adecuados o grandes está muy bien yo creo es una cosa súper interesante como las trayectorias de crecimiento son diversas y los efectos postnatales de eso ¿alguna vez han pensado en hacer porque me imagino que estos niños ya pasaron no tienen composición corporal ¿cierto? porque al final el día eso es lo que nos interesa cuánta masa magra cuánta masa grasa tienen estos niños ¿cierto? sí pero hay un paper que sacaron del grupo de Intergrowth que hicieron curvas de crecimiento para niños para prematuros para gemelos han hecho un tremendo aporte no sin ser cuestionados por un montón de especialistas también o sea es controversial lo que ellos han hecho pero bueno de todas maneras yo creo que vale la pena ellos hicieron una validación de la razón peso-talla el niño peso dividido por la talla solo eso y lo midieron con composición corporal por PIPOT y tiene una correlación súper alta con composición corporal entonces a lo mejor podrías relacionar peso-talla y estimar composición corporal en los niños dentro de los grupos pequeños o sea olvidarte si son pequeños grandes o adecuados y tomar la razón peso-talla y hacer tus correlaciones y algunos modelamientos sugiero también que de pronto algunos modelos como no sé mientras más grasa tienen la madre ha ganado más peso la expresión de los transportadores de tal o cual nutriente etcétera sería súper interesante porque me parece que el tema de los riesgos postnatales están asociados a la grasa ¿sí? así como para considerar me parece que eso puede ser un aporte bonito también sí muy interesante la sugerencia la tendremos en cuenta para pues buscar asociaciones también ¿no? pero sí este quisiéramos tener este bueno las herramientas para medir todo esto que midieron ¿no? este son equipos caros muy caros y este y sí hemos buscado comprarlos pero bueno desafortunadamente no hay suficientes recursos para ello pero sí es muy interesante tratar de hacer estas asociaciones ¿estás silenciado Marcos? perdón buenísimo entonces Gloria una vez más te felicito y agradezco por venir y por estar con nosotros hoy a celebrar este mes agradecer a todos ustedes que acá aportaron para estar con nosotros por una horita decir a Adri Tarea a mi Cristina y Dira que arreglo creo Rania Le y la profesora Fabiola Sosa que sus preguntas serán pasadas a la profesora Gloria y que las podrá contestar posteriormente por correo y si no les molesta me gustaría pedirles entonces que abran sus cámaras para sacarnos el webinario del año para tener el registro y bueno saber que vamos a estar juntos otra vez el próximo mes para nuestro próximo webinario entonces por favor se pueden una risa y ya yo ya la saco la foto entonces creo que fue un rato una más para garantizar una más para garantizar listo listo entonces amigos un gran abrazo a todos ustedes que vean la foto Rania un abrazo a todos ustedes acuérdense de la fecha me gusta decir la fecha fatal la fecha límite para submisión de los trabajos al congreso de Vancouver a luchar por el máximo de apoyo posible para llevar a estudiantes y trainees de latinoamérica a este importante congreso y también y también advertirlos que para este año también vamos a tener una programación hecha por el grupo por la asociación Doha Brasil dentro del congreso de la FESP que bueno a todos los amigos de latinoamérica que puedan participar también remotamente son todos muy bienvenidos con nosotros más adelante les pasaremos informaciones más actualizadas un gran abrazo a todos estén bien cuídense mucho y nos vemos en breve un abrazo amigos hasta luego un abrazo saludos